¿Qué es lo de Paunovic con las chivas? De aquel Pachuca que la rompió, esta gran generación de Tuzos, ahora entre la ida y vuelta del Pocho con chivas, Pachuca, etc. Ya sale de un lado, regresa, rebota, pero creo que Guadalajara está en serio pensando en hacer una temporada mejor que la anterior. Y aquí el tema es la figura de Fernando Hierro. Y yo quisiera que entendieran en la Federación Mexicana de Fútbol que necesitas un modelo parecido. Necesitas un manager general de alto impacto que forme una sola metodología para construir jugadores que permee a los diferentes clubes, que exijas estándares mínimos para todos los componentes del fútbol mexicano y promover la creación del talento con una mejor forma de trabajar. Y después la figura del entrenador, que para mí ya lo he dicho, con esta coyuntura de mundial, no estaría diciendo lo mismo si tuviéramos eliminatoria, pero con esta coyuntura de que el camino está despejado para la Copa del Mundo, yo sí pensaría en un técnico de gran visión, de gran jerarquía. No como Martino, que sí tenía parte del currículum, pero no el compromiso. Hoy ya aprendiste, tanto de tu época con Osorio como tu época con Martino, cómo puedes generar un vínculo con un gran entrenador para la selección mayor, en la que le vayas palomeando ciertas cosas que no pueden dejar de estar, compromiso, permanencia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo sí creo que si hubiera eliminatoria, bien podrías apostar por un técnico nacional, el propio Jimmy Nacho Ambriz, o alguien que esté entre nosotros como Almada, pero para esta generación, que es una generación que demanda de más, una generación que no es muy clara, en donde aparentemente hay caciques que forcejean, hace tiempo con el poder y que nadie los ha podido controlar, yo traería un figurón en donde no haya estos márgenes de indefinición, de indecisión, en donde el discurso no sea aquí en un técnico mexicano porque me siento mejor, no, no, quiero un técnico, jugadores que digan, quiero al mejor técnico posible, sea nacional o sea extranjero, ¿no? Y me adapto y sumo y me comprometo, y entiendo que esto requiere un desgaste, y entiendo que hay una prensa tóxica, y entiendo que a veces no es tan satisfactorio a la selección mexicana, bueno, si no cumples con ese perfil de lo que estoy diciendo, ya no hay cabida, entonces hay que renovar, hay que regenerar, hay que establecer una nueva forma de mandar el mensaje con jugadores distintos para asumir esa presión. Yo creo que está muy claro que rápido un técnico como Paunovic entre nosotros le agarró la onda con un manager general como Fernando Hierro, que aprende a pasos grandes, que fue jugador, que sabe de gestión administrativa y deportiva. Fernando Hierro no es ningún improvisado, yo creo que esas figuras las tendría que construir el fútbol mexicano, también puedes generar este tipo de perfil, mandarlos a Europa como los técnicos. Se habla mucho de los entrenadores mexicanos que necesitan otro tipo de experiencia, no se diga de los jugadores, pero bueno, los jugadores cuando menos, aunque sea cuenta gotas, van. Y los técnicos, hay que mandar a los técnicos a adaptarse, a improvisar, actualizarse, a ver cómo están, a medirse en un sistema que tiene otra metodología. A lo mejor de pronto no están tan cortos, pero algunos sí se rezagaron. Hay que entender que en Europa se enseña y se juega mejor al fútbol. Me dicen, es que para ti todo es Europa. Pues entonces, ¿dónde están los demás? ¿Dónde creen que están los argentinos mejores, los brasileños mejores? Están en Europa. Allá está la meca del fútbol indiscutiblemente. Ojalá que en este contexto de regeneración, de renovación de la selección mexicana de fútbol de la federación, encuentren una figura como hierro y un entrenador que, si no está entre nosotros, lo busquen, lo descubran y tiene que ser de verdad alguien que, como en su momento, menotti logre transformar conciencias. No vende espejitos, no, 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 no. No porque sea extranjero, no. Hay que buscarle. Ojalá que fuera latino, porque el temperamento es diferente a los sajones, a los nórdicos. Ojalá que hablara el idioma, ¿verdad? O que cuando menos pudiera darse entender que hablara español. Estas cosas creo que son básicas yo en los grupos humanos hoy de alto rendimiento. Un abrazo, cambio y fuera los escucho. Y los leo. Gracias por ver el video.